Bueno, muy buenas chavales, estamos aquí en un mapa de aventuras en Minecraft y es nada más y nada menos que el mapa de aventuras de Pokémon. La verdad es que está bastante interesante, he estado antes jugando un rato y he dicho esto, 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 vale la pena subirlo amigos. Así que nada, ya vemos el reloj de Pikachu y si está todo correctamente instalado, pues vemos todo el pack de texturas como si fuera, pues Pokémon. Todas las pociones, todo, todo, todo. Así que nada, vamos a coger lo que tengo en el PC, esto es lo que sería el PC, que es un ender chest y nada, aquí hay otra cosita, Max Reir y dos mapas. Aquí tú puedes colocar antorchas y palancas, no deberías romper bloques o craftearlos. Te recomendamos que hayas jugado antes a Pokémon, have fun, ta ta ta. Si no ves... Y... Vale, pues aquí nos dice que tengamos el mapa de texturas instalado y las recomendaciones. Esta es la madre, la madre que te pide que le guardes pasta. Son todos, son electrodes, todo, electrodes. Y nada, aquí nos he puesto una especie de neveras que dan algo de comida, lo he estado viendo antes y nada, vamos a... Vamos a ser legales sin hacer lo que... O sea, no hacer lo que nos han dicho que hagamos ahí. Así que nada, vamos a por nuestro primer Pokémon al laboratorio y vamos a llevarnos, bueno, eso sí, todo lo que podamos. Nadie ha dicho que no podamos robar nada de las casas, las Apricorns, que serían como las... Creo que son nueces o así, son nuestras comidas. Aquí los caramelos raros son para subir de nivel, imagino. Pero claro, aquí como los Pokémon no suben de nivel, pues subes de nivel tú. Todavía no sé qué se hará con los niveles, si más adelante habrá algo para encantarte y que pase algo. Pero bueno, hombre, ¿qué querías? ¿Meterte dentro de la casa? Te voy a matar, hombre. Mira qué ruiditos hace el bicho. Nada, vamos a por nuestro primer Pokémon, como ya he dicho, y a ver si podemos matar algo en este capítulo de presentación. Esto dice que no vayamos arriba. No sé cómo vamos a ir arriba si no hay... Bueno, mira, sí que podemos ir arriba. Lo siento, amigo. Eres... Aquí... ¿Esto qué es? Esto parece un portal de Lend. Esto para mí son flechas y más comida. Que no vayamos arriba, dice el cachondo. Parece un bloque del portal, ¿eh? Nada, pues ahí se va a quedar. Nos vamos. Nos vamos de aquí. A ver si llego ya al cochino laboratorio. Esto lo he cogido ya, sí. Vale. Nada, por aquí no hay salida. Así que vamos, vamos. Porque aquí tenemos el laboratorio. Primero, primero el buzón de rigor a coger algo. Y pues vamos a coger un Pokémon. Pick a Pokémon and begin your name. Please only take one. The other trainers... Bueno, sí, dos otros también quieren. Voy a coger uno porque soy un tío legal. Y voy a coger un Cyndaquil. Y... Bueno, voy a coger todo lo que hay en un cofre, imagino. Que esto es para otro. Y esto es para otro. Así que nada, me voy a poner la armadura. El Pokémon es con lo que pegas. No os peréis... No os peréis grandes milagros. Porque el Pokémon es con lo que pegas. Y tiene sus propias características. Ya he hablado con el Profesor Elm. Y... Y nada, pues... Al ataque. Voy a pasar por aquí. Aquí vemos que... Vamos a ver si... Set my spawn. A ver qué... ¿Qué encontramos por aquí? Hombre, un Rattata. Un Rattata. Hemos encontrado. Un Rattata salvaje y me lo quedo. Pokémon. Cabiphone, Aron, Yoto. Podemos encontrar Pokémon por todo el mundo de Yoto. Ese que es un inglés muy básico. Pero bueno, luego siempre alguno. ¡Eh, Marco, tío! ¿Qué pasa? No entendemos nada. Un Spawn. Un Spawn del Ectabus. Que imagino que serán como los zombies. Y aquí... Aquí hay otro que parece que es de otra cosita. Y nada, no sé cuándo vendrán. Ni tal. Si se quemarán. Si... No lo sé. La verdad es que no lo sé. Vamos a esperar a que salga uno. De momento vamos a... A proseguir la aventura. Y vamos a... Más Spawn. Si no... Esto es un Spawn de otra cosa. Ah, es de cerditos. Slowpoke. Slow cerditos. Mira, Sindacuil quema. Me cago en todo. Bueno, esto... Se sierva. Como que se puede romper. No es... No es ningún cheto importante. O sea... Intentamos ser legales. Pero otra cosa es ser tontos. Perdón, Puje también tiene el Sindacuil. Vale. Tenemos algo de comida ya. También. Aquí... You can claim ledges, but... You can jump from there, ok? The different kind of thing. Hay diferentes tipos del pasado. Y esto es la ruta 46. Las vacas, que son los... Los Mumus. Madre mía, como empuja el Sindacuil. Madre mía. También voy a... Matar un poquito de vaca. Uh, ven aquí Slowpoke. Uh, la comida. No te lleves la comida. Ah, no. Mumu era... ¿Cómo se llamaba la leche, no? Ellos eran Mealtank. Perdón, perdón. Estoy muy desentrado de Pokémon. You should explore... No, 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 no. Tienes que explorar las rutas. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. Vale. Una berry. Es una valla. Por aquí ya no podemos pasar. Ya no haríamos la trampa de pasar por aquí. Genial. Se pone a llover. Se pone a llover. A ver si llego... Al primer pueblo. No quiero hacer el episodio... El primer episodio muy largo. Me gustaría... Nada. Encontrarme algún... Electabus de la zona. Pero parece ser que... Que no encuentro a nadie. Me llevo esto también. ¿Qué es esto? A ver. Que se puede cruzar a través de los bancos estos. Estos son los típicos bancos que los puedes cruzar por este lado, pero por el otro lado no puedes. Les imagino que no saldrán monstruos porque es todavía de día. Aquí creo que hay un fallo. Porque esto no... No sé yo si te caes ahí. Hay un mecanismo súper extraño que supongo que corresponderá a la ciudad. Hombre, el PC. Vamos a guardar cosas. Parasecta Steel. Nada, pues que podemos guardar esto. Que parece que es dinero. Los repelentes. La poción de Cyndaquil. El Max Revivir. Y por lo demás los Pokémon y la comida se queda. Aquí que hay. Una poción. Nos vamos a quedar. Y camas. No vamos a dormir porque quiero ver si... Vuelvo a la ruta y aparecen... Algunos... Algunos mobs. Estaría muy bien. Mira el Cyndaquil. Qué mono es, eh. La verdad es que es mono mono. A ver, venga tíos. Ya es de noche. Vamos a... Vamos a salir los... Los monstruos. Ya son Pokémon que solo aparecen en la noche. Vale. Esto dice que son Pokémon que solo aparecen en la noche. Esto no sé lo que es. Pero lo rompo. Cuando rompes algo sale como... Una Pokémon. Está curioso. Sé que no... Hemos dicho que no rompíamos bloques, pero... Eh... Madre mía. Ya, 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 ya. Este era... No me acuerdo cómo se llamaba ese. Aquí no está lloviendo. Eh... La araña. No me preguntéis cómo se llamaba la cochina, porque no me acuerdo. Venga, venga. Un Electabuzz. Pues sí, parece que son... Los Zombies son los Electabuzz. Y... Hay unos cuantos. Madre mía. Que se puede liar. Madre mía que se puede liar. Venga, chavales. No me hagáis palmar en mi primer episodio. El pequeñín encima, ¿sabes? Es un L-Kid. El pequeñín. Y... Joder. Y... Pues supongo que debes pegar con los Pokémon. Es lo que... Es lo que he leído por ahí. Me voy a quedar la experiencia. Y me voy a ir. Porque... Me voy a ir al centro Pokémon. Y voy a cortar ya. Porque la noche es bastante peligrosa. Y me queda muy, muy, muy poca vida. Así que... Nada. Toca dormir. Y... La verdad es que hay unos ruritos un poco extraños de los bichos. Y... Nada. Espero que os haya gustado. Iré subiendo más cositas de este mapa de aventuras. Porque parece... Muy entretenido. Sí, son Zombies. Mirad cómo... Mirad cómo se queman. Este no se quema. El pequeñín. A ver si me diera el arco que tiene. En la mano. Y iré subiendo más cosillas a medida que vamos avanzando. A ver qué Pokémon tenemos y qué no tenemos. Eh... Joder. Voy a... Voy a comer algo. Qué Pokémon hay y qué no hay. Y qué más tiene que ofrecer a este mapa de aventuras. Porque la verdad es que está... Está gracioso. La verdad es que está gracioso. Este me da un Pidgey. Pues venga. Un Pidgey. Un Pidgey está guay. Y cinco. Y me da una de estas. Y con... Huesos de Marwak. Me da un Slop Boctail. Qué timador. Qué timador. Bueno. Pues lo dicho, chavales. Lo vamos a dejar aquí. Quien os iba a decir que... Sephiroth era un maestro Pokémon. No podría llegar a serlo. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo de... De la aventura Pokémon. Y nada. Si os ha gustado, pues... Votadlo y... Os suscribís. Y ya sabéis que estoy abierto a comentarios. Así que... Nada. Hasta la próxima. Chao, chao.